Bienvenido a Tartaros 09 Daily. Aquí encontrarás las últimas noticias sobre videojuegos no tan independientes. Mi nombre es Darabadán y comenzamos el experimento 202303-M01. Comenzamos con el más reciente anuncio de contenido descargable de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. The Pokémon Company y Game Freak han anunciado el contenido descargable El Tesoro Oculto del Área Cero. Se lanzará en dos partes. Parte 1, la máscara turquesa este otoño, seguida de parte 2, el disco añil, este invierno, en las que se podrán usar sus datos de guardados actuales para continuar la aventura. En estas dos expansiones los jugadores se encontrarán con más de 230 Pokémon conocidos que viven en otras regiones pero que aún no han aparecido en los juegos originales, incluyendo sincronización de Pokémon Home, así como la edición de nuevos Pokémon. Pasemos ahora con uno de los juegos independientes más esperados. Fireshine Games ha anunciado que lanzará ediciones físicas de Lies of P para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One, tanto en Norteamérica como en Europa. Lies of P es un juego de acción softlike inspirado en la historia de Pinocho en un oscuro mundo de la Belle Epoque, muy steampunk. Muy esperado por los jugadores, Lies of P y sus versiones de prueba ya han ganado los premios a Mejor Juego de Acción y Aventura y Mejor Juego de Rol en la Gamescom 2022. Hay que seguir actualizándose y así lo hace Tekken 8 con su roster, agregando a Jim Kazama a su alienación de personajes, que ya incluye varios favoritos de los fanáticos como Jung Kazama, Kazuya Missima, Paul Phoenix, Marshall Lowe o King. Aunque se le mostró en el primer tráiler del lanzamiento del juego, hasta ahora no tenía un vídeo de presentación dedicado. El gen diabólico sigue en juego. Y quizá los más fanáticos no esperaban que más de un año después se anunciase una expansión del que fue el juego del año en The Game Awards 2022, y es que Bandai Namco y From Software han anunciado la expansión Shadows of the Earth 3 para Elden Ring. Levantan Sitar Niseth. Recorramos juntos un nuevo camino en las tierras intermedias. Y vamos ahora con juegos independientes, ya que Camel 101, el estudio detrás de Doors Who Remain, ha anunciado Vinat, un juego de acción y terror en primera persona de infarto, que llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam en 2024. Encarnas a un veterano buceador de aguas profundas, Noah King, que debe escapar de un traicionero mundo submarino lleno de horrores inimaginables. Cuidado con tu cordura cuando te enfrentes a monstruosos horrores que no puedes comprender. Amantes de los juegos de estrategia, marquen en su calendario el próximo 6 de marzo, ya que Paravox Interactive hará un pequeño show digital, anunciando nuevos títulos y algunos secretos que lleva mucho tiempo escondiendo. El show incluirá los debut de nuevos juegos de Highbride Scams, Paradox Tectonic y Colossal Order. También habrá novedades sobre títulos ya existentes, como nuevas expansiones, actualizaciones gratuitas y noticias de la iniciativa editorial Paradox Arc. Tendrá lugar a las 6 horas de Europa Central, en los canales de YouTube y Twitch de Paradox Interactive. Y si no te apasionan los juegos de estrategia, el próximo 3 de marzo tendrá lugar la Tokyo Ending Game Summit, con el objetivo de proporcionar a los desarrolladores de juegos independientes una plataforma para mostrar sus proyectos y habilidades, por lo que habrá que prestar atención a los posibles anuncios. Ahora, hemos completado Tartaros 09 Daily. Recuerde pasar a la siguiente sala de pruebas y ser consciente de los riesgos potenciales que conlleva nuestra red de emancipación. Exploramiento 2022303-M01 terminado.